en lo más profundo de la mente primitiva. Alma o ánima, lo que los griegos llamaban psicos, siempre presente. Y según la iglesia, es posible que recibamos visitas de esos seres entre dos mundos. Vamos a hacer un recorrido esta noche muy, muy especial. Una noche, hace ya algunos años, un viejo colega de profesión, me confesaba una historia con cierto rubor. Le costaba desvelar su secreto, quizá porque era un hombre científico, pragmático y desde luego no creía en habladurías y mucho menos en fantasmas. Todo ocurrió en una vieja corredoira, junto a un cruceiro donde había algo parecido a esto, un peto de ánimas. Por las tierras gallegas, leonesas o zamoranas, es muy fácil encontrarse con ellos. Son como el recuerdo en piedra de una cultura popular que ya casi ha desaparecido. Solo nos quedan estas caras vacías, estos ojos huecos, este testimonio de lo que fue el temor y la veneración al mismo tiempo a los que estaban en el tercer estado. Ni cielo ni infierno. La historia del purgatorio, además, ha causado muchos quebraderos de cabeza en la España rural. Este amigo me contaba que una noche sintió un miedo como nunca antes había notado. Menos mal que llegó hasta el peto de ánimas y casi, casi se guareció tras él. Era como si el viento hubiera cobrado forma, sentido, sonido y como si alguien, pero alguien que no era de este mundo, persiguiese y siguiese sus pasos. Y notó la amenaza que solo de vez en cuando se aparece en nuestra vida. La amenaza quizá de lo sobrenatural. Desde entonces, mi viejo amigo mira los petos de ánimas con otros ojos. Nosotros vamos a zambullirnos en un tema teológico y parapsicológico apasionante. Ese tercer estado, las ánimas del purgatorio, ¿dónde están? Y sobre todo, ¿es capaz esa entidad incorpórea de volver? ¿De pedirnos algo? ¿De regresar por una venganza? Las historias son fascinantes. Hagan un esfuerzo, pongámonos en la coordenada de otro tiempo. Viajemos en busca de ese tercer estado. Viajemos en busca del secreto, del último gran secreto del purgatorio. Hay seres humanos que cuando mueren, generan la duda en el mismísimo Dios. Sus almas no son lo suficientemente puras para el encuentro con el Creador. Ni están tan mancilladas con pecados como para condenarlos eternamente. Su deber es cumplir penitencia en tierra de nadie. En otra dimensión, donde reinan el fuego y las sombras. Hace tan solo unos días, una noticia manaba de las entrañas del Vaticano, acaparando titulares en la prensa mundial. Benedicto XVI abolió definitivamente el limbo, gracias según expuso a la gran misericordia de Dios. Este lugar sin gloria ni tormento, al que eran enviados según la doctrina católica, los recién nacidos muertos sin bautizar, ha desaparecido. Quedan por tanto tres estados que cobijan a las almas. Cielo, infierno y el más inquietante de todos, el purgatorio. En la divina comedia, obra cumbre de su tiempo, Dante expone el camino por el que pasan las almas hasta su salvación a través de un viaje iniciático en busca de su amada fallecida. El poeta recorre el infierno, que describe como nueve círculos que representan los más oscuros defectos del ser humano. El cielo es una inmensa rosa en cuyos pétalos habitan almas. Y el purgatorio, el nexo entre uno y otro, lo plasma como una montaña, que a medida que se va escalando, se redime cada uno de los pecados capitales. Alejados de la gloria del cielo y de las llamas del infierno, sin la compañía de ángeles ni demonios, estos espectros vagan indefinidamente hasta obtener el pasaporte hacia el cielo. De las oraciones que por ellos hagan los vivos dependen sus horas entre los muertos. Algunos, olvidados por los suyos, purgan su condena a perpetuidad. Esas sombras de lo que un día fueron hombres deambulan por el inframundo arrastrando dos castigos. No poder ver a Dios y calcinarse en un fuego purificador que les limpia el alma. Muchos lo consideran peor que el propio infierno. El purgatorio genera respeto y temor entre los creyentes. Muchos hablan de apariciones espectrales que recorren bosques y caminos llamando la atención de los vivos. Las tierras gallegas están salpicadas de los llamados petos de ánimas. Monumentos religiosos ante los que los creyentes rezan y dan limosna, buscando así su futura salvación y la de alguno de los espectros que moran en esa otra dimensión. Según afirma la teología, no todas las almas que se arrastran por el purgatorio poseen el mismo grado de pureza. Unas se hallan a tan solo unos rezos del perdón. Otras, en cambio, son semidemonios, que no han ido a parar al infierno merced de alguna súplica o gracia de última hora. Muchos de los vivos poseen el don de ver a esos espectros, presenciar su sufrimiento, su desconcierto y, en muchos casos, su maldad. Iniciamos nuestro viaje tan particular al mundo de las ánimas y lo hacemos con una compañera de excepción, licenciada en pedagogía, escritora de éxito, María Vallejo Nájera, que además es la tercera hija de ese gran psiquiatra, Juan Antonio Vallejo Nájera, que tantas obras hizo importantísimas y por eso me sorprende, esta es su última obra, Entre el cielo y la tierra, historias curiosas sobre el purgatorio, como una hija de psiquiatra, una mujer que vive en el mundo de la ciencia y de la investigación de la mente, empieza a investigar sobre este asunto tan resbaladizo, tan extraño, tan, para muchos, incomprensible en el siglo XXI. María, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. ¿Cómo lo empiezo a estudiar? Pues por una razón, porque soy creyente, soy católica, soy muy creyente y también soy hija de psiquiatra y mi padre también respetaba mucho estas cosas, él también era muy creyente y la curiosidad me tiró, me tiró hacia este tema, que es un tema absolutamente fascinante, también lo he estudiado desde el punto de la mente, lo he hablado con varios psiquiatras y lo que nos tenemos que fiar para hablar de este tema es de la iglesia católica y por eso estoy aquí, para contaros lo que he averiguado. Hay mucha polémica y muchos amigos nos han escrito sobre limbo, purgatorio, cambios importantes en ese mapa del más allá. Mucha gente cree, María, que lo que se ha eliminado de un plumazo también es el purgatorio, ¿no es así? No es cierto, no. Nunca se ha eliminado el limbo porque nunca se aceptó, era simplemente una opinión un poco generalizada dentro de la iglesia, pero es que el purgatorio es dogma de fe. Esta fue la primera sorpresa con la que yo me encontré, es decir, que toda persona bautizada católica debería de creer solo a pies juntillas, diciéndola así coloquialmente. Es una realidad tremenda dentro del catolicismo hasta el punto que se considera un tercio del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, los católicos, creemos que está formado por tres partes. El cuerpo militante, que somos nosotros, los vivos, el cuerpo triunfante, que son los santos, los que ya han muerto y han llegado al cielo, y el cuerpo purgante, que es el purgatorio. Imaginaros cómo no lo pueden eliminar si es que forma parte del cuerpo de Cristo. Bueno, pues nosotros ahora con la visión de la investigación vamos a dar una pequeña sorpresa. Los tres y nuestro compañero Javier Sierra la conocen muy bien. Una pequeña iglesia, Sacro Cuore del Sufragio, ¿no? Efectivamente. En Roma, una iglesia muy peculiar, que luego María nos va a contar algunas anécdotas. Una iglesia extraña, vamos a llamarlo así, porque es así. Y nosotros, como decimos, con nuestra pequeña cámara en mano, nos metimos en la zona de la sacristía, desde luego, el chivatazo. Había correspondido a María Vallejonájera y también a la labor de una gran amiga, Paloma Gómez Borrero. Y caramba, era verdad. Allí, un poco escondido, en una iglesia de muy poca afluencia, había un museo de las ánimas. Y esto ya nos interesa como investigadores. Es decir, la iglesia ha ido recopilando muestras físicas de la presencia de estas entidades. Lo sorprendente, María, bueno, era ver toda esa serie de pruebas sin tampoco ningún tipo de, vamos a decirlo así, turismo, solitarias, un poco abandonadas, ¿verdad? Y las marcas principales de las supuestas ánimas eran como marcas de fuego, como manos, dedos, desde el siglo XVI XVII. Imagino que te quedaste tan sorprendida como nosotros, ¿no? Me quedé sorprendidísima. Y la verdad es que ya he llevado bastante tiempo estudiando esto de las ánimas. Me ha llevado un trabajo de cinco años, recopilar toda la información. Entonces, me sorprendí a pesar de ello. Porque es que es increíble. Este pequeño museo fue creado por un sacerdote alrededor de, a finales de 1800, me parece. Casi princip... Efectivamente. Un sacerdote que tenía una gran devoción por las almas del purgatorio. Y la iglesia, al Vaticano, le permitió ir recopilando estos pequeños trofeos, entre comillas, que son físicos. Es decir, cada pieza corresponde a una aparición de un alma del purgatorio que ha desaparecido a otra persona generalmente envuelta en llamas. Y ha tocado un libro, o ha tocado un gorro de dormir, o ha tocado un hábito de una monja. Y se ha quedado impresa esa quemadura. Quizá la pieza más impresionante de todas es la primera, que corresponde al número uno, que ocurrió de la siguiente manera. Estaban en esa iglesia celebrando misa y delante de todos los feligreses que habían acudido vieron cómo se incendiaba en una esquinita aire. Es que parecía como nadie entendía que era lo que estaba ardiendo. Dieron la voz de alarma, fueron corriendo por cubos de agua, pero antes de echar el agua, esa imagen llena de fuego desapareció. Y cuando desaparecieron las llamas vieron que una figura humana se había marcado perfectamente en el mármol del fondo de la iglesia. Y está en ese pequeño museo. Y ese acontecimiento que ocurre allí hacen que allí precisamente se vaya generando durante muchas décadas ese museo insólito. Esa es, digamos, la pieza principal que despierta la curiosidad de este sacerdote y dice yo tengo que recopilar pequeños trozos de tela algo que demuestre que ha habido una quemadura de un alma del purgatorio. Carmen, y ese sacerdote se pone a investigar, díganme que esto no es de novela, pero es real, ahí estábamos grabando esto, y se pone a recopilar un investigador de la iglesia y un sacerdote convencido de que hay pruebas de la interacción de las ánimas en nuestro mundo físico. Y claro, yo le daba vueltas y la representación artística, hemos visto imágenes realmente preciosas, he encontrado a nuestro compañero Gerardo Peláez de una antiquísima versión cinematográfica de la Divina Comedia de Dante, y claro, es que las ánimas estaban envueltas en llamas, entonces se suponía que claro, la marca tenía que ser de fuego, con lo cual, a las personas que lo sufrían tenía que ser realmente algo pavoroso. Y empiezan a surgir elementos como el que antes hablábamos que tienes ahí, que es todo un clásico, esa reproducción sería el tipo, ¿no?, el tipo de esas marcas candentes. Investigación de la Iglesia en la, vamos a decirlo así, en la congregación del Sacro Cuore del Sufragio. Sí, esta pertenecería al convento de San Francisco en Todi. La hermana Clarisa, Isabela Fornari, dice que cree que son las manos del padre Mancini. Se queda en esta impronta en la mesa, esto es una mesa de madera, que la Iglesia además le dice que por favor que recorte el trozo, precisamente para que estuviera después en este museo y en otras dos telas. Queda esa impronta del padre Mancini, pero fíjate, Iker, ya desde mucho antes hay tratados de parapsicología, de ocultismo medio de demonología en los que se habla de manos incandescentes. Se les llama así porque son improntas que dejan las almas del purgatorio en algunas ocasiones, pero en otras las dejan figuras demoníacas que vienen a buscar algo. Ojo, hablamos siempre ahora mismo desde la perspectiva de la teología, es decir, no de la investigación, sino de la teología y lo observamos con mucha bonicidad. Yo tengo algunos de mi biblioteca particular en los que se recogen esos tratados con el demonio en los que algunos de los pactos demoníacos vienen firmados con esta mano negra. O sea, son cosas entre el cielo y el infierno, como muy bien dice María en su libro en este caso entre el cielo y la tierra. Siempre ha estado entre dos mundos, como las almas del purgatorio, entre lo que es bueno las almas que vienen a pedir rezos y lo que es malo, el demonio que viene a avisarnos de que su figura está ahí, que hemos hecho un pacto con él y que tarde o temprano deberemos pagarlo. Claro, ahora muchos amigos de Cuarto Melo dirían bueno, le estoy dando un enfoque desde el punto de vista de la creencia cristiana, católica, pero yo me digo, hay muchas personas, incluso completamente descreídas, que han sufrido este tipo de apariciones, muchísimas, que te han escrito, que has ido investigando, gente que no creía en nada y que han vivido el mismo fenómeno. Efectivamente, uno de los casos, lo comento en el libro, es el de un cirujano. Yo, aposta, he escogido personas de la alta sociedad, no por grupo social, sino por formación. son todos arquitectos, abogados, hay un gran economista. Bueno, pues el que yo llamo cirujano tiene otra profesión, es un hombre muy conocido en su profesión y él es una persona descreída. Él es bautizado católico, pero es muy, muy tibio y nunca le ha interesado el tema de la iglesia, ni siquiera acude a misa. Y sin embargo, alquila al pobre una casa en Madrid, específicamente en la calle Serrano, esto sí que es cierto, que fue en la calle Serrano y se la alquilaban muy, muy barata. Al poco tiempo, descubre por qué era tan barata. Allí se movían los muebles, se movió una tetera un día, otro día se cayó un cuadro que casi mata a uno de sus sobrinos, en otra ocasión estaba uno de sus sobrinitos pequeños corriendo por el pasillo y el niño dice que le sujetó un viejo por la espalda por los típicos tirantes de goma que llevan los niños y que cuando mi amigo se acercó al niño le soltó y además él vio perfectamente cómo le golpeaba la goma de los tirantes. Esta persona me cuenta a mí todo esto y yo le intento explicar desde el punto de vista de la iglesia digo, mira, la iglesia ha investigado esto durante dos mil años, ellos lo llaman almas del purgatorio y lo que tienes que hacer primero es ofrecer una misa en la casa y segundo, orar, porque lo que están haciendo es llamar tu atención. Lo curioso de este caso es que no solo lo vio él, porque una vez dio una fiesta a todos sus amigos y invitados encontraron a dos o tres damas vestidas con ropajes del siglo XIX con miriñaque con abanicos abanicándose en la escalera antes de llegar al propio piso de mi amigo y pensaron que se trataba de una fiesta de disfraces dijeron, vaya por Dios, no nos somos disfraz hoy vamos a ser los únicos sin disfraz cuando acudieron a la puerta se dieron cuenta que no, cuando bajaron otra vez a la escalera habían desaparecido sí, justo en la entrada digamos. Es muy curioso lo que dice María porque hace un par de semanas hablábamos de otro ambiente completamente distinto la Asturias profunda con todo el respeto porque ahora nos tratara un fenomenal el miedo del rayán ¿se acuerdan? la visión es de una figura negra que se presenta y que genera ciertos fenómenos de movimiento de objetos movimiento de una cuna y todos los fenómenos sea como fuere acaban con una conversación cara a cara de la principal implicada en el asunto con esa sombra al día siguiente se despierta y deja una vela a las ánimas benditas en la tumba en la lápida y a partir de ahí bueno, hay unas misas el elemento de las misas en la historia de la parapsicología sea lo que sea lo que estamos viendo parece que funciona parece que calma esas almas que vienen persiguiendo algo sobre todo que sus familiares si es que son almas si es que son almas claro, siempre estamos hablando desde el punto de vista de la hipótesis pues persiguen o que se les rece porque necesitan esos rezos para ascender a niveles superiores o necesitan esa luz de la que desde siempre se habla para ir precisamente hacia el cielo para purgar sus pecados en este caso como pasaba con el miedo de Rayan lo curioso es que en otras culturas alejadas incluso de la cristiana se habla de fenómenos muy parecidos hablamos de la cultura japonesa con esas entidades que aparecen mujeres sobre todo entre llamas apareciéndose y generando un gran temor lo comentábamos la temporada pasada y que el cine de terror japonés ha representado perfectamente y en el fondo estamos ante el mismo misterio ante la interacción en nuestro mundo de otras cosas ajenas que luego cada uno intenta interpretar y otras culturas en gran parte de África y nosotros lo pudimos ver cuando estuvimos en Túnez había a la entrada de las cuevas donde vivían e incluso de las casas siempre una mano negra puesta a la entrada precisamente para que los espíritus demoníacos sobre todo no pudieran penetrar dentro de esas viviendas ni hacer el mal a los que estaban en ellas Bueno María que es una mujer que se mete en la investigación de forma concienzuda como el resto de sus libros nos cuenta historias curiosísimas de personas que como decíamos han tenido miedo incluso otros no a revelar su identidad una de las más impresionantes tienen que ver con personas religiosas con monjas como este caso en Alemania año 1921 que ahora vamos a ver y luego comentamos si tengo que decir que la imagen puede impresionar un poco pero es que según el relato de la investigación de la iglesia fue exactamente así y es que a veces esas ánimas pueden venir yo no sé si con intenciones más o menos extrañas o desde luego con un aspecto aterrador lo vemos y ahora lo comentamos ¿os parece? vamos a verlo según recogen los viejos archivos de una diócesis de Berlín en 1921 en algún rincón de Alemania una monja franciscana comenzó a tener unas extrañas visitas una noche en su celda mientras se disponía a dar por finalizado el día una mujer apareció de la nada una mujer muy diferente a cualquier otra la religiosa atemorizada comenzó a rezar por ese ser a mitad de camino entre humano y fantasma cuando alzó la vista del rosario vio sorprendida como el grueso clavo se iba aflojando y unos agónicos murmullos comenzaban a brotar de la boca del espectro noche tras noche la mujer regresaba y los rezos de la monja destornillaban esa inhumana mordaza hasta que un día cayó al suelo liberando por fin la voz del ánima y su alma en vida había pecado calumniado y difamado las oraciones de la franciscana la libraron del purgatorio mostrándole la luz divina esta es una noche de ánimas y a la sombra de los viejos petos de la galicia eterna seguimos hablando de temas tan impactantes como este investigaciones en su día oficiales de la iglesia sobre casos de religiosas que tenían este tipo de visiones ¿fue así? María exactamente efectivamente fue así esta mujer es una mujer anónima en su diario no dicen quién es porque así lo prefirió su director espiritual los documentos están ahí y lo que lo obligaron a escribir fue su diario ella no vivió estas experiencias toda su vida religiosa solo fueron de 1921 a 1928 y luego estuvo muy agradecida de que cesaran porque ella sufrió muchísimo en el caso del clavo que lo hemos visto tengo que decir que cuando consiguió hablar este espectro le dijo estoy aquí porque cometí un grave pecado que a Dios no le ha gustado nada que ha sido el don de la calumnia esa facilidad que tenemos a veces las mujeres de criticar al vecino pues en esta mujer tenía forma de calumnia y Dios le dejó ver en su juicio final bueno le dejó ver en su juicio final todo el daño que había hecho con esas calumnias por eso se representa ese alma con el pecado que ha cometido y por eso y por eso tiene ese clavo es muy impresionante a mí es de los casos que más me ha impresionado y ahí está hay una cosa muy curiosa y es que lo veíamos en esa vieja película de Divina Comedia en descripciones antiquísimas y también lo vemos en muchos de los casos de la parapsicología de lo puramente parapsicológico incluso sin ningún tipo de sesgo de creencia muchos hablan de la aparición de figuras que no están enteras figuras que no tienen manos recordábamos el caso del monje de Lepirure hace bien poco ese monje que llega a ser fotografiado aparentemente muchas visiones yo diría que ocho de cada diez quien ve una figura no tiene pies no tiene manos le falta algo y en esa vieja película ya se ve las ánimas del purgatorio la recreación teológica les falta un brazo les faltan dos brazos va con la cabeza este tipo de seres imperfectos son una constante ¿no María? aparecen en muchos casos incluso yo he leído lo que no recuerdo si fue en este tratado en otro que decía que las almas cuando se aparecían sin manos y la evidente le decía pero ¿cómo vienes así? decía es que yo robé era ladrón entonces Dios permite que se le vea sin manos las manos no han servido nada más que para maldad con lo cual en el purgatorio no hay manos lo curioso en ese bueno primero cuéntame María vamos a saber qué es esto de aquí por ejemplo pero vean un poco la sensación y en Roma en plena noche yo sinceramente no os voy a engañar yo es que estaba pensando en la película la profecía que ocurre en Roma de noche todo ese ambiente un capitel con las ánimas del purgatorio abrasándose esa noche y esa iglesia que siempre estaba cerrada siempre estaba cerrada y donde no había casi nadie y cuando entramos la misa solo dos feligresas el cura no sé es una iglesia rara hay que decirlo es curiosa Iker yo también a mí me costó muchísimo entrar siempre que iba estaba cerrada no tenía muchos días me había escapado solo para ver la iglesia y al final me presenté un día prontísimo hasta que la abrieron me colé y efectivamente una mesa una misa muy corta se estaba celebrando cuatro viejecitas me llegaban todas por el ombligo era muy muy mayor yo sé muy alta y se fueron y yo dije ¿y dónde está el museo? realmente ¿dónde está? me costó encontrarlo perseguí como pude al de Sacristán y me metió es un cuartito tú lo has explicado muy pequeño donde están todas estas piezas a mí también me dio un poco de miedo y sentí un par de escalofríos por el cogote ¿para qué engañaros? a mí sí según nos comentabas también María habían ocurrido extraños incendios esto lo he descubierto hace muy poco tiempo sí lo he descubierto hace muy poco tiempo estaba ya el libro publicado por eso no lo incluí es una persona que vive en Roma española casada con un príncipe de estos romanos conoce muy bien la tradición romana y me contó que de sus amigos nadie quiere ir a esa iglesia porque tiene muy mala fama se ha quemado en varias ocasiones en siglos pasados hay una leyenda de que había habido una muerte de un pues me parece que era un sacerdote que murió en extrañas circunstancias que le asesinó un mendigo en fin corren todo tipo de rumores el caso es que yo estaba ahí a mí me dio un poquito de miedo había muy poca gente y el purgatorio se explica de una manera un poco extraña pero ahí está ahí está con piezas extrañísimas con piezas muy raras un lugar único en el mundo que como digo grabadora en mano hemos querido dar a conocer a todos ustedes y hay piezas que hemos reproducido nuestro equipo de atrecistas ha reproducido magníficamente pues esa cosa que yo no sé qué es veo de nuevo la mano negra ¿qué es? es un mandil es un mandil con una impronta se cree que esta impronta es de la religiosa Clara Schluders que falleció a causa de la peste negra y que dejaba su impronta en algunas de las telas como vemos incluso debajo podemos ver que hay otro trozo donde están las dos manos esto ocurre en octubre de 1696 sobre el mandil de Sor María Erendorps y desde entonces se ha quedado ahí marcado y que parecen además como si viéramos la sábana santa que parece como un poco quemado y se ha quedado toda esa figura pues en este caso es igual lo que pasa que más marcadas en negro como si estuvieran carbonizadas son como imágenes de otro tiempo que regresan y que a veces son absolutamente rotundas reales están ahí lo asombroso es cuando hay una comunicación cuando realmente hay un mensaje que esto sí que nos suena nos puede parecer un poco lejano ¿no María? esto ocurre mucho desde luego los casos que yo he estudiado en el caso del capítulo de Julieta esta chiquita que también ve las almas del purgatorio desde niña la hablan la cuentan cosas ella a veces descubre desde niña es un elemento muy curioso sí ella se dio cuenta por primera vez que no era una niña normal cuando la llevan por primera vez al cementerio se muere la abuelita del pueblo estas chiquitas de Colombia vivía en un pueblito de Colombia ahora vive en Madrid y la llevan y dice que se sorprendió muchísimo porque vio todo el cementerio lleno de gente pero lo que la sorprendió fue que iban vestidos iguales como con una un pequeño hábito blanco y descalzos y que dijo que raro porque hacía frío que hace toda esta gente vestida igual y al ratito se dio cuenta que solo la miraban a ella todas estas personas solo se fijaban en ella y desde ese momento esta niñita empieza a ver almas del purgatorio ha pasado por muchísimos estudios psiquiátricos todos los psiquiatras dicen que es una persona sana desde el punto de vista psiquiátrico y que no pueden explicar por qué ya ve almas sin embargo es un regalo que a veces puede ser un poco un caramelo un tanto amargo porque ver visiones como esa mujer del clavo o lo que vamos a ver ahora hay que tener un alma muy fuerte nunca mejor dicho para aguantarlo porque es otra de las visiones de esta religiosa alemana entre el año 21 y 28 esta investigación este diario personal y desde luego esta es estremecedora porque hay muchas de estas visiones que ya no es que parezcan imperfectas sino que las formas son animalescas vamos a verlo años después la monja vio a través de la ventana una sombra que parecía un mono subido a un árbol cuando cruzaron las miradas bestia y religiosa la franciscana quedó petrificada reconociendo a un ser humano en los ojos endemoniados de aquel ente animalesco la religiosa rezó por ese animal que antaño fue hombre de simio se transformó en serpiente algunas noches reptaba en busca del lecho donde descansaba la monja al cabo de los meses el reptil tomó forma humana envuelto entre tinieblas atacó con virulencia la monja en un acto de ira y desesperación mientras esta continuaba rezando encomendada a un fragmento de la Veracruz que sujetaba entre sus temblorosos dedos entre oraciones y súplicas transcurrieron los meses y el ente diabólico recuperó su ser se trataba de un monje una grave falta le había condenado hasta casi convertirlo en demonio ya había purgado sus penas ya estaba en paz con Dios en alguno de los grabados de la Divina Comedia del gran ilustrador antiguo Gustavo Doré veíamos alguna mujer tumbada hacia atrás y ya que hemos tenido arañas hoy por aquí con patas de araña ya decíamos representando seres que no están del todo evolucionados o que están ahí luchando con las sombras bueno pero este es un caso extremo las visiones llegan a ser demonos visiones agresivas que llegan a agredir a las personas serpientes efectivamente y queréis que esta monjita tuvo un don muy complicado de llevar la verdad y era que veía las almas del purgatorio más cercanas al infierno tú antes has comentado que en el purgatorio hay muchos niveles es cierto y en todos los tratados de teología que he estudiado de escatología que he estudiado sobre esto y los santos lo dicen que ven muchísimos niveles las personas que están muy cerca del cielo no tienen formas grotescas es la forma humana la que se presenta el vidente generalmente lleno de luz y transmite mucha paz pero también hay almas muy cercanas al infierno que se han salvado por una pequeña oración de sus madres por alguien que ha ofrecido una misa y Dios en su misericordia ha dicho bueno al fondo del purgatorio y estas son las almas que se aparecen a esta pobre mujer el caso que acabamos de ver fue terrorífico ella cuenta en su diario que le vio la primera vez detrás de la ventana y que se pegó el susto de su vida pensó que era un gorila de verdad un mono de verdad y a la noche siguiente ya atravesó la ventana atravesó la pared espeluznante ella no entendía por qué Dios le había dado este don incluso rezaba muchísimo para que Dios se lo quitara le decía señor por favor no quiero salvar más almas del purgatorio que lo haga otra persona más preparada pero es muy tierno el diario porque dice que enseguida se arrepentía decía cómo voy a ser tan egoísta si Dios me ha dado este don de orar por ellas cómo voy a rechazarlas también es curioso porque aunque no lo cuento en el libro este mono lloraba mucho primero la intentaba dañar pero ella se defendía con oraciones y sobre todo con agua bendita con un trozo de la veracruz que tenía en la mesilla y entonces dice que salía el alma disparada y se chocaba contra la pared y se ponía a llorar desconsolado y decía si tú me tratas así ¿quién me va a sacar del purgatorio? era un monje era un monje acabó siendo un monje y es aterrador el final de la historia que no la habéis puesto ella una noche se le aparece este hombre ya vestido de monje y le dice ven y la pobrecita se levanta se pone sus zuecos y una manta porque hacía mucho frío y le sigue por todo el convento ve que va muy muy rápido por los pasillos llegan a las cocinas y con gran estupor ve que levanta el monje y va directo a una especie de trampilla que había en la cocina escondida debajo de un montón de cubetas yo entiendo por eso que no debían de utilizarlo las monjas lo levanta y ve unos escalones y le dice el monje sígueme el valor que tuvo que tener esta monjita para decir Dios mío ahora dónde me lleva este y qué me va a hacer y sigue y se da cuenta que era una antigua bodega muy abandonada dice que la salpicó el olor a podredumbre y a humedad y que el monje se acercó a una esquina del suelo y señaló el suelo y pegó un grito ensordecedor y en ese momento desapareció y ella dice inmediatamente tuve el entendimiento Dios me dio el entendimiento de saber qué pecado cometía y el pecado lo cometía aquí no pone qué pecado era no lo podemos saber nos lo imaginamos yo me estoy acordando Carmen de una fotografía que no hemos podido resolver fíjate y María hablaba de unos niños o figuras vestidas de blanco hemos recibido algunas fotos que Guillermo nunca pudo resolver de niñas vestidas de blanco descalzas corriendo en parajes invernales si no recuerdo mal era en Irlanda estaba una niña corriendo descalza y parecía llevar un vestido de comunión completamente blanco y esa es una fotografía que no pudimos resolver otra de las fotografías de fantasmogénesis dentro del ocultismo que es más famosa y no se ha podido saber su trucaje fotográfico es una de una especie de adolescente que está sentada sobre su propia tumba es verdad se ve la tumba perfectamente varios turistas están haciendo fotografías de ese campo santo y de repente como si estuviera llorando o con las manos en la cara una pose muy nostálgica también vestida de blanco descalza de nuevo está sentada sobre su propia tumba que luego comprobaron que era la de una chica adolescente que podría más o menos tener la edad de esa fotografía que se refleja para darnos esta visión absolutamente entretenida y también sobrecogedora cientos de casos que siguen llegándola entre el cielo y la tierra María Vallejo Nájera que ha sido un placer que sigas investigando y que si hay nuevas pruebas casos de historias vengas a que contarlo ya sabes que yo me siento con vosotros como en casa Iker Igualmente María muchísimas gracias